Puentecito A besar de sus labios la flor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mi canto de amor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mi canto de amor Viejo puente de piedra entre las flores De mis selvas y sierras del Chañá Ya no estás como entonces sobre el río Que mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar Con mis versos, mi copla y mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón En el cauce rezó un cabra mío Desafiando mi amor y mi fe Pero yo he de vencer ese río Otro puente sobre el tenderé Y otras noches cantando, cantando Paisanita a tu lado volveré Y otras noches cantando, cantando Paisanita a tu lado volveré Viejo puente de piedra entre las flores De mis selvas y sierras del Chañá Ya no estás como entonces sobre el río Que mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar Con mis versos, mi copla y mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón